Debido a las fuertes lluvias registradas a finales del mes de junio, la planta automotriz de Honda en Celaya, Guanajuato, se inundó. La planta estuvo cerrada 11 días hasta que las autoridades estatales controlaron los niveles del agua. Así lució la planta automotriz de Honda, ubicada en Celaya, Guanajuato, por más de 10 días. Las fuertes lluvias en la zona, el desborde del río Laja y el desfogue de la presa Ignacio Allende provocó que la fábrica se inundara el 28 de junio. Todos los trabajadores fueron desalojados. El 9 de julio, la planta reanudó sus actividades, pero parcialmente. Solo para la fabricación de las transmisiones CVT y no para la producción de los Honda Modelo Fit y HRV. De acuerdo con Protección Civil del Estado, la inundación ocurrió por este motivo. En Guanajuato hemos tenido la presencia de lluvias atípicas con categoría de severas desde principios del mes de junio. Eso ha hecho que el suelo se sature de humedad y toda esta agua proveniente de la lluvia vaya a dar a las presas. De acuerdo con el Coordinador Estatal de Protección Civil, por las lluvias de las últimas semanas, cuatro municipios de Guanajuato fueron declarados en desastre. Celaya, Comunfort, Villagrán y Apasuel Grande. Y sin dar aún cifras de las pérdidas económicas, la empresa explicó que la producción de los Honda Modelo Fit y HRV continuará suspendida durante este mes, hasta que las instalaciones estén completamente rehabilitadas. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.